Música 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 Al pasar por San Vicente, me dijo en la escondida Me dijo en la escondida y al pasar por San Vicente Al pasar por San Vicente, me dijo en la escondida Me dijo una noche a día, que al pasar pasar mi senda No quiero la vida de la gente, aunque ya no me estira Solo yo sé permanente, y nos fijamos de arriba No quiero la vida de la gente, aunque ya no me estira Luego me puse a pensar, y yo sé de que hay en solas Y yo sé de que hay en solas, que no saben que saber Bueno, este, la Jamen continuó a cantar Y yo sé de que hay en solas, que no me pistó Y yo sé de que hay en solas Y yo sé de que hay en solos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.